Bienvenidos a este subprograma, Descubriendo la lectura con Enrique Preñaniel. Me dije en chinga de Guanajuato que lo que les quiero presentar es una obra, una pieza teatral que estoy escribiendo. Volté a ver al público y esboza una sonrisa. ¡Ay, si perdiste varios tijitos! ¡A ver, una voltecita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya te los encontré! ¡Ay, qué bien, estupida! ¡Nada más me despido tantito y te largas a Oaxaca! ¿Dónde estabas niña? Hermano, ya acuerdo. Porque ya no tenemos habitaciones disponibles, ¿verdad? ¿Te importaría mucho compartir la cara conmigo? Por la misma razón por la que me metí a la política, por mis huevos. No, 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 eso es violencia en contra de la bubería que radicaba. ¡Ay, ay, ay! ¡Derechos humanos! Ni el concepto conocías, papá, no más. ¿Qué piensas y ahora estamos hasta la madre hoy? ¡Hasta el padre, hasta el papa y hasta el pinche espíritu santo! ¡Lástima, Margarita! Que no recuerdes que tu madre, esta fue criada. Si para yo seguir en el poder, tengo que dejar de ser tu madre y a partir de ahora ser la mamá del pendejo de Enrique, aunque se peinte como gordolfo gelatino, no me importa. ¡Háblele al taxi! ¡Yo la llevo, hombre! ¡Al taxi de Rista! De una manera como así. ¡Y mi suegra! ¡Mi suegra! ¡Mi suegra no! ¡Mi suegra no! ¡Mi suegra sí es una culera! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esta no es más que una familia de todos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!